Bueno, pues empezamos ya y os voy contando. Bueno, primero, yo soy Xavier Blasco, director académico del Máster y os voy a contar un poco la estructura de estos estudios de Máster y algunas características que creo que pueden ser interesantes para vosotros. A ver si me deja. Ahora sí. Bueno, supongo que sabéis Máster en Ingeniería Industrial y si no lo sabéis os lo cuento ahora. Es un máster habilitante. Un máster habilitante son aquellos que habilitan para ejercer una profesión regulada. La profesión de Ingeniería Industrial es una profesión regulada por el Estado español. Hay una orden ministerial, bueno, la veréis por aquí, en 311-2019, que regula, que, bueno, pues da las atribuciones al ingeniero industrial. ¿En qué consiste esta profesión o para qué formamos en este máster? Pues es una formación multidisciplinar en Ingeniería y a la vez generalista, bueno, multidisciplinar y generalista. Vemos todo tipo de asignaturas de contenidos. Tratamos de dar una sólida formación científica y una amplia variedad de conocimientos en distintas tecnologías. Entonces, si cursáis este máster veréis, pues, mecánica, electricidad, electrónica, automática, materiales, construcciones industriales, proyectos, gestión, medio ambiente, energía, organización industrial y, bueno, alguna más que se me olvidará. Lo fundamental es que es un ingeniero un poco todoterreno, bastante valorado por la industria en general, porque puede adaptarse fácilmente a todo tipo de tareas dentro de la ingeniería. Bueno, ¿cómo son los estudios? Bueno, primero voy a hablar de las condiciones de acceso. Es importante que sepáis que, por ser un máster habilitante, tiene el acceso, digamos, determinado en parte por un real decreto y solo se puede entrar a través de grados, del grado de referencia, que es el grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales y algunos otros grados de la Raba Industria, como son el de Mecánica, Ingeniería Eléctrica, Electrónica y Automática, Química, Energía y alguno más. Depende de, digamos, en cada caso la comisión académica evalúa el perfil del solicitante y, bueno, admite o no con o sin complementos. Digo esto porque es importante, si tenéis un título que no es de este grupo de títulos que se imparten en España, pues no se admiten las solicitudes. La estructura de este máster consta de dos cursos y dependiendo del itinerario según de donde provengáis, si venís del grado de referencia, pues los dos, a grandes rasgos, los dos cursos se reparten de esta manera. Hay un bloque troncal que es el que da, digamos, donde hemos agrupado todo lo que pide la orden ministerial para habilitar para la profesión, que es las asignaturas troncales. Luego tenéis en segundo curso posibilidad de especializaros en alguna tecnología en concreto. Hay un grupo de optatividad general y un TFN, un trabajo final de máster. Para aquellos que ingreséis al máster a través de otros grados de la rama industrial, la troncalidad la tenéis que dar igual. Lo que pasa es que en lugar de estar en primero, pues está repartido un cachito en primero y luego el grueso de la troncalidad en segundo. Y luego en lugar de hacer una especialidad, se supone que si accedéis como ingenieros mecánicos o eléctricos, pues ya tenéis una especialidad. Ya habéis profundizado en el grado en algún tipo de contenido concreto. Entonces, lo que hacemos es dar un grupo de asignaturas que son de nivelación, que es formaros en tecnologías que no habéis visto o que pensamos que no habéis visto en vuestra especialidad. Si sois mecánicos, pues veréis electricidad, electrónica. Si sois eléctricos, pues veréis más mecánica, etc. Entonces, digamos que son un poco para complementar vuestra formación, pues se dan estas asignaturas de nivelación. Tratan de, digamos, de abrir el abanico de tecnologías que vais a conocer. Entonces, estos son los dos itinerarios. Desde EGITI, este es el itinerario. Y desde las ramas, desde otras ramas, pues bueno, la troncalidad y el TFM para todos igual. Y dependiendo si estáis especializados o no, pues haréis una especialidad u otra. O una nivelación. La troncalidad, ¿en qué consiste? Pues está un poco marcada por el Real Decreto. Son 60 créditos repartidos más o menos como se ve aquí en esta tarta. Pues hay casi un cuarto en gestión, un cuarto en construcción, un cuarto en instalaciones y un cuarto en tecnologías. Pues veréis en gestión, dirección de empresas, dirección de operaciones, dirección de proyectos. En construcción, pues construcción y arquitectura y urbanismo industrial. Diseño y aplicación de equipos industriales, tecnología de fabricación. En instalación, pues todo lo que tiene que ver con el mantenimiento y el diseño de instalaciones. Tanto de climatización, como de energía eléctrica, como de fluidos. Y en ampliación de tecnologías, pues ampliación de máquinas térmicas, instrumentación y control industrial y tecnología química. Como veis es bastante multidisciplinar. Hay de todo un poco. O de todo mucho. Ya veis que es un máster denso si entráis y se ven muchas cosas. Y esperemos que interesantes, que os resulten interesantes. Una vez pasada la troncalidad. Bueno, la troncalidad en primer curso para los que venís de HITI, o de grado de referencia. Y repartido en segundo curso para los demás. Es para todos igual. De hecho, compartís grupos. No hay diferenciación. Empezamos con la especialidad, que son los 39 créditos, que pueden cursar solo los que vienen de itinerario HITI. Entonces ahí tendréis oportunidad de especializaros en alguna de estas intensificaciones. Que son las de construcción, automatización, control y robótica, diseño y fabricación, generación de energía, energía eléctrica, energía electrónica, energía mecánica, organización y gestión y utilización de la energía. Entonces, aparte de estos 39 créditos, hay una posibilidad de cursar asignaturas optativas transversales. No tienen por qué ser de especialidad, pero también hay asignaturas para especializarse en algo concreto. Y en cualquier caso, si queréis, podéis optar estos 9 créditos por hacer prácticas curriculares en una empresa. En cuanto a nivelación, pues todos los de, en lugar de estos 39 más 9, los de nivelación, pues tienen que hacer 48 créditos para formarse en todos los conocimientos tecnológicos que no han visto o que creemos que no han visto durante su formación en el grado. Y con eso, pues se completa un ingeniero multidisciplinado. Cuando acaba, independientemente del itinerario, al final del máster hay que hacer un trabajo fin de máster. Y bueno, pues son 12 créditos y lo podéis hacer en una empresa, en las prácticas Erasmus o aquí en un departamento. O bueno, hay mil formas de realizar ese trabajo fin de máster. Puntos fuertes de nuestra, ¿por qué hacer el máster con nosotros aquí en la Universidad Politécnica? Pues uno de nuestros puntos fuertes es la internacionalización. Tenemos muchos convenios con entidades extranjeras, europeas. Históricamente, casi el 40% de nuestros alumnos han hecho cursos de intercambio, han hecho algún Erasmus o similar. Tenemos programas, opciones de doble titulación, con bastantes instituciones europeas, pues alemanas, belgas, danesas, francesas, etc. He de decir que el máster, este máster es el que más alumnos de intercambio envía y recibe. Somos dentro de la Universidad Politécnica, pues muy activos en este sentido. Aquí tengo yo un pequeño mapa, a ver si funciona, de la oferta del curso pasado. Aquí tenemos un listado por países donde podéis ir a hacer el Erasmus. Aquí solo están las plazas Erasmus. Esto es lo que es la subasta Erasmus. Cuando os toque el que quiera hacer un intercambio, pues asistirá a esta subasta y dependiendo de su expediente, pues elegirá alguna de las plazas. Entonces, fijaros que hay muchas plazas en Alemania, Francia, Suecia, yo creo que casi en cualquier país europeo. Aparte de esto, hay programas con otros países no europeos. Bueno, no están aquí. Universidades de destino, pues en Hachen, en Italia, en Atenas, en Berlín, en Bremen. También fijaros que hay muchísima disponibilidad de plazas Erasmus. Entonces, bueno, si os apetece hacer un intercambio, cosa que os recomendamos también, podéis hacer un semestre, los dos semestres, o el TFM. Para los que vienen de HITI, pueden hacer semestres, para los que venís de otras ramas, solo en TFM. Pero podéis hacer intercambio, pero solo para hacer el TFM. Si necesitáis más información respecto a los programas internacional, podéis ir a este link y veréis la oferta internacional que tenemos por aquí. Columnos ETSI, dobles titulaciones, pues, no sé dónde. Vale, por aquí vais buceando y encontraréis los programas de doble titulación. Vale, no creo que no, si luego queréis hablar en detalle, lo desplegamos y vemos. Otra opción muy interesante es las prácticas en empresa. Podéis realizar prácticas en empresa. Hay nueve créditos, que son unas 225 horas, que son curriculares, es decir, que podéis sustituir optativas por prácticas de empresa, pero todos podéis hacer hasta 1.200 horas de prácticas en empresa. Esto lo puede hacer cualquiera, independientemente del itinerario. Las curriculares, únicamente los que provienen de GITI, porque tienen nueve créditos que pueden intercambiar, nueve créditos de optatividad. Las prácticas son todas remuneradas en la Universidad Politécnica. En el curso 2020, pues, el 70% de nuestros estudiantes realizaron prácticas en empresa. Muchas veces es un buen sitio para empezar a contactar con la empresa y muchas veces son origen del primer empleo. Si entráis en una empresa o os gusta y gustáis a vuestros empleadores, pues, os suelen ofertar algún puesto en esa empresa. En este link tenéis todo lo relacionado con prácticas de empresa. Aquí tenemos, porque os hagáis una idea, tenemos un mapa de, por ejemplo, la oferta, los datos que tengo son de la oferta del curso 19-20. Esto es la oferta de prácticas. Fijaros que, no sé si lo veis bien, aquí, a ver si lo puedo ampliar un poco. Esto es el número de ofertas que llegan a la ETSI, a la Escuela de Ingeniería. Llegaron 433 empresas ofertando plazas de prácticas. O sea, que hay una variedad inmensa de prácticas. Muchas, obviamente, son en el entorno de la Universidad Politécnica, porque, bueno, pues, compagináis los estudios con esas prácticas, semestre o TFM. Pero hay gente, pues, a lo mejor hay gente que busca prácticas en otros sitios, ¿vale? Incluso en el extranjero podéis encontrar, podéis realizar vuestras prácticas de empresa. Seguro que hay alguna por aquí en Sudamérica. En este año solo había una, pero, bueno, puede ser en cualquier sitio, las prácticas de empresa, ¿vale? Dependiendo de vuestras empresas, pues, bueno, podemos empezar a listar las empresas. Está aquí, por ejemplo, Power Electronics, IDOM, bueno, cual, yo creo que están todas, ¿eh? Todas las empresas relevantes en España y en el panorama europeo, así que ofertan alguna práctica por aquí, ¿vale? Entonces, esta es otra opción. Podéis hacer prácticas en empresa, podéis hacer Erasmus, podéis hacer las dos cosas, pero, bueno, eso consume tiempo, claro. Luego, nuestro título, nuestro programa está acreditado internacionalmente. Tiene dos sellos, aparte de estar, obviamente, avalado por ANECA. ANECA es el organismo que vigila la calidad a nivel nacional. Todos los títulos nacionales los tienen que tener. Tenemos, además, sellos europeos, que es el EURACE, el que veis aquí debajo. A ver si encuentro el mío de la tóna. Aquí está. ¿Vale? Entonces, tenemos sellos EURACE y tenemos un sello que no es fácil de obtener, que es el ABET, y este sirve para el resto del mundo, casi. Bueno, es un sello americano. Entonces, nos ha abierto muchas puertas para establecer convenios con otras universidades, porque con este sello llegas a una universidad que no te conocen y dices, mi programa está acreditado, perdón, está acreditado ABET. Dicen, ah, vale, pues ya está. Igual, con eso y un poco más, casi que ya nos abre la puerta. O con esto solo. ¿Vale? Incluso para trabajar, para cuando acabéis la carrera, pues nos han contado exalumnos que llegan a Estados Unidos y, bueno, tienes el título de ingeniería industrial en España, pero ¿eso qué es? Y dicen, no, no, está acreditado ABET y parece que te entienden mejor. ¿Vale? Enseguida te admiten. En cuanto a la proyección laboral, pues esto es una encuesta que se realiza a nuestros estudiantes, a nuestros ex estudiantes. Esto es de la promoción a los tres años de estar en el mercado laboral. Esto es de la promoción de hace tres años. ¿Cuál es su situación actual? ¿Vale? Pues, en fin, esta es la población que encuestamos, participaron el 40%. Bueno, aquí tenéis datos de la encuesta. Y, vamos, estaban todos haciendo algo. Ninguno estaba desempleado. Estaban la mayoría trabajando, el azul, estudiando, porque hay un porcentaje que se dedica a investigación y hacen el doctorado. O alguno que hace algún máster más o combina doctorado con trabajo. ¿Vale? Está estudiando y trabajando. Quiere continuar con su formación. ¿Vale? Bueno, si queréis más información del título, podéis pinchar en la página oficial del título. Eso se puede acceder de muchos sitios. ¿Vale? En esta página, pues, tenéis mucha información. Pero, si queréis ver lo que se da, queréis ver horarios, profesorado, pues, pincháis en asignaturas. Si entráis por HITI, que es el máster de grado de referencia, pues, podéis entrar en cualquier asignatura. Y descargaros, ver la descripción de la asignatura o ver información particular, los contenidos de la asignatura. ¿Vale? Las formas de los sistemas de evaluación. Si entráis por algún acceso diferente al HITI, a tecnologías industriales, pues, pincháis en vuestro itinerario y aquí tenéis todo lo que vais a tener que cursar. ¿Vale? Por ejemplo, este es mecánico, acceso por grado de Ingeniería Mecánica. Pues, obviamente, las asignaturas complementarias son Tecnología Automática, Tecnología Electrónica, Tecnología Informática, Complementos de Matemática, Complementos de Investigación Operativa. ¿Vale? Se trata de complementar vuestra formación especialista en Ingeniería Mecánica y luego tenéis la troncalidad. La troncalidad es igual para todos. ¿Vale? Y, bueno, no tengo más que contar. Si queréis, podéis hacer preguntas. Si tenéis alguna duda, tanto en el chat como podéis abrir el micro. Creo que está habilitado para abrir el micro, si alguien quiere hacer alguna pregunta. ¿Tenéis alguna duda? Nuria parece que está escribiendo. Vale, la preinscripción del máster. Salimos en fase 2. A ver si lo encuentro. La inscripción. Nosotros estamos en fase 2. Saldremos en fase 2. ¿Vale? Ahora, a ver. ¿Podemos inscribirnos aunque no tengamos todas las asignaturas aprobadas? ¿Vale? De hecho, si tenéis interés en entrar en el máster, es conveniente que os inscribáis. Quería enseñaros las fechas de preinscripción. A ver si... Vale, aquí está. Comparto pantalla, perdón. Si me deja. ¿Veis mi pantalla, supongo? Vale, esto poniendo en el navegador preinscripción Máster UPV. El máster de industriales empieza en fase 2. Solo tenemos abierto fase 2 y fase 3. Entonces, las solicitudes se presentan del 15 al 30 de junio. Si os interesa el máster, inscribiros, aunque no lo tengáis todo acabado, no tengáis el TFM. La fecha límite hasta el... Creo que es un día antes o hasta el 17, el mismo 17 de julio. Podéis ir completando la información. Podéis seguir subiendo, pues ya he acabado. Ya tengo las tasas pagadas del TFM. Ya soy graduado, pues lo ponéis. ¿Vale? Porque la comisión académica, la CAP, se reúne el 19 de julio. Evalúa todas las solicitudes y publica el listado de preinscripción. Y a partir de ahí, se os convoca, los que habéis sido admitidos, se os convoca a la prescripción. ¿Vale? A la matrícula, que será estos días. Los que os quedáis en lista de espera. Bueno, pues a partir del 27 de julio, desde las 9 horas. Bueno, aquí tenéis toda la información. Y en cualquier caso, los que... A ver si lo ponen por aquí. Bueno, en cualquier caso, si os quedáis fuera, si no sois admitidos en esta fase, pasáis automáticamente a fase 3. ¿Vale? Pero, bueno, la pregunta de Nuria era si... Sí, matrículate, si tienes interés y no has aprobado. De hecho, si sois de HITI y queréis entrar, lo mejor es inscribirse en fase 2. Porque hay una nueva normativa que podemos admitir gente sin estar acabados los estudios de grado. ¿Vale? Eso es nuevo del curso pasado. Entonces, para evitar quedarte sin plaza, por si se llena, no ha pasado. En fase 2 nunca ha pasado, pero por si acaso... Bueno, pues no hay... Mejor inscribirse cuanto antes. ¿Vale? Y luego hasta el 17 de julio puedes... Seguir aportando documentación. ¿Vale? Y incluso si vas a fase 3 hasta septiembre, no hay problema. ¿Alguna duda más? Bueno, pues si no tenéis más dudas, si queréis lo dejamos aquí. Muchas gracias por el interés, por el máster. Y bueno, esperamos... Bueno, si os animáis y entráis, esperemos que lo disfrutéis y que cumplamos con vuestras expectativas de formación. Vale. Pues nada, gracias a vosotros. Un saludo. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.